...un puerto, el alto del cruce de Veldal, que en el vareno montañoso figuraba como de segunda categoría. A las 2 menos cuarto, hora en que los 136 corredores se pusieron en marcha, el calor se hacía por momentos agobiante. Quizás por esta causa la marcha lenta ha sido la tónica dominante a lo largo de la primera etapa en la que, para redondear el retraso con que se llevó a Lérida, intervinieron otras circunstancias ajenas al deporte ciclista, como les mostraremos más adelante. Ritmo cansino, relajado, con tiempo suficiente para saludar a viejos conocidos o establecer los primeros contactos de una amistad que, entre los practicantes de esta especialidad deportiva, es proverbialmente larga y sincera. Puestos de cabeza, Iñaki Gastón al lado del líder, mientras que en la cola del grupo, durante el día de hoy, hemos tenido ocasión de comprobar la presencia de los más favorecidos por la fama, sabedores, sin duda, de que etapas de este tipo son exclusiva propiedad de los sprinters. La primera meta volante estaba situada en la populosa localidad tarraconense de Valls. La curiosidad por conocer los nombres de los aspirantes a esta clasificación parcial fue el único aliciente. Aquí en Valls, Miguel Ángel Iglesias solo pudo hacer tercero por detrás de Vivalier y de Manuel Carrera. Roche en cabeza, cumpliendo con sus funciones de gendarme de líder casi siempre, y en Pla de Santa María, a 35 kilómetros de la salida, se produce el primer incidente de la jornada, corte de carretera a cargo de una manifestación en contra del vertido de residuos nucleares. Durante un minuto se neutraliza la carrera. Los buenos oficios de Sabaté consiguen que la marcha se remude rápidamente. Pero un poco más allá, en Sarral, va a haber una nueva parada. Esta vez las posturas son más drásticas y la carrera permanecerá durante 10 minutos detenida. Finalmente, y tras dejar constancia de su protesta, los organizadores de la manifestación van a permitir que siga la disputa de la etapa. Entre unas y otras cosas, parece que los corredores se lo toman a título de inventario y que se han autoimpuesto un ritmo que moleste lo más mínimo. De este modo se ataca el ascenso al único puerto de la jornada, el alto del cruce de Beltal. Casi compactamente se cubren las no muy pronunciadas rampas hasta llegar muy cerca de la pancarta que señala la máxima cota. En el sprint que se produce, va a ser precisamente un sprinter afamado el que se impone, el corredor del Teca, Malcom Elliot, sobre Rudy Dunnens y el Lotus José Luis Laguía. Reagrupamiento total en el descenso, que al igual que la subida, no es de especial consideración en cuanto a dificultades. Con ello vuelve la calma chicha durante los siguientes 30 kilómetros. Y a esa distancia se ha situado el sprint especial de Belpuch. La carretera se convierte ya en un pavimento bueno, en casi toda su longitud, y los corredores aumentan la velocidad, quizás también por la aparición de las cámaras en directo. Después del estiramiento que produjo el sprint especial, se impuso durante breves momentos una calma tensa, pero y una y otra vez a partir de aquí, se van a producir intentos de escaparra a la disciplina general. Los que conocen sus limitaciones en el sprint, harán lo imposible por llegar en solitario. Pero Panasonic, sobre todo, e Eastor Sigma también en el llano, son difíciles de sorprender. Un poco antes de la línea de meta, el sprint especial de Belloc. Allí Manuel Carrera aún no tiene decidido si dedicarse a las metas volantes o a esta otra modalidad, por lo que arranca muy fuerte por delante de Dick Bowmans y de Theo de Roy. Después, el intento más prolongado de fuga, lo protagonizó el inquieto corredor del Kelme, Ramón Rota, pero también fue reducido. Y en la meta de la ronda de Aragón-Leridana se prevé el sprint de todo el pelotón. La lucha de los hombres más rápidos es uno de los más bellos espectáculos que proporciona el ciclismo. Sin embargo, unos metros más abajo, los carrera italianos ya han hecho su trabajo en favor de Guido Pontempi. El corredor tras Antino arranca desde muy lejos y sorprende a propios y extraños. En la línea de llegada se produce así una de sus más cómodas victorias al sprint. Tras él, Alfonso Gutiérrez y Robert Forrest. La ventaja de 7 segundos obtenida en la etapa prólogo permite a Francis Moreau continuar vistiendo la verde prenda que mañana al menos le distinguirá como líder. Su satisfacción es lógica. Mañana, sin duda, lo tendrá bastante más difícil.